Tú eres la plama de mis pasiones Es el que mira sin pretensiones Pero que llena todo de luz Roja quimera con la que inician Todos los sueños que me acarician Y en los que el centro siempre eres tú Tú eres la plama de mis pasiones Es una muerte en el cuerpo mío Es junto culmen de mis delirios Tu beso errante que hace temir Lo más profano de las verdades De un pecho abierto a tu sanciera De un pecho hambriento siempre de ti Es durador en el cuerpo mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!